Son personas físicas, mayores de edad, con un contrato de alquiler de residencia habitual y permanente, con unos ingresos inferiores a 2,5 IPREN y sin límite mínimo de ingresos, es decir, desde los ingresos más bajos hasta como máximo 2,5 el IPREN, que saben que está en 530 y algo euros al mes, 7.000 y pico al año. La renta no puede superar, la renta que se paga por ese beneficiario no es para cualquier tipo de alquiler, son alquileres sencillos, alquileres con rentas que van entre 350 euros al mes y las más altas, 475 euros, que es en el caso de Burgos, Alamanca, Segovia y Valladolid. Es decir, hay una perfecta determinación de las rentas máximas de los contratos que son susceptibles, sus inquilinos, de recibir estas ayudas. La cuantía de la subvención de la ayuda es un 40% máximo de la renta anual y un máximo de 2.280 euros anuales. Y se subvencionan hasta 12 meses de ese periodo. Pues bien, podemos decir que en esa convocatoria, durante el plazo habilitado, se recibieron 18.305 solicitudes con una distribución provincial que les acompañamos, les adjuntamos en la nota de prensa. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que hubo una primera relación de beneficiarios, que la publicamos en el Boletín Oficial de Castilla y León en octubre del 2017, donde, tras el proceso de comprobación de los documentos que justifican el cumplimiento de los requisitos, se dio ayudas, se reconocieron ayudas a 9.215 beneficiarios, donde atribuimos 11,8 millones de euros. Repito, 9.215 beneficiarios, 11,8 millones de euros. Bueno, ahí estas ayudas se pagaron durante el mes de febrero y quedaron una serie de solicitantes que habían quedado sin ayudas. Bueno, pues acabamos de resolver, y mañana se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, mañana, 25 de abril, un listado de 1.945 personas que van a ser también beneficiarias de ayudas por un importe total de 2,8 millones de euros. Con lo cual, todas las personas que estaban en lista de espera, todas, y que justificaron sus requisitos, reciben ayudas. Es decir, el saldo final de la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda del año 2017, resuelta entre el 17 y el 18, es que el 100% de los solicitantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria y justificaron estos requisitos, van a recibir las ayudas de la Junta de Castilla y León. En total, entre los de primera tanda y los de repesca, 11.160 beneficiarios, que van a recibir 14.676.159 euros de ayudas, con un importe medio de la ayuda de 1.315 euros por beneficiario. ¿Qué deben hacer estos beneficiarios de esta segunda lista que mañana se publica? No tienen que hacer nada. Ya lo han hecho, ya han justificado el cumplimiento de los requisitos y, por lo tanto, van a recibir en estas próximas semanas la transferencia bancaria para el pago de esos 2,8 millones a mayores de los 11,8 que habíamos satisfecho en la primera ronda. La comparación con el año 2016, bueno, hay que decir que esta convocatoria se parece a la del año 2016 en cuanto a que también el año pasado dimos ayudas al 100% de los solicitantes. O sea, es el segundo año que damos ayudas a todos los solicitantes que cumplen con los requisitos, tanto la del 16 como la del 17, pero claro, tienen sustanciales diferencias. Hemos aumentado la cuantía de las ayudas en un 44,65%. En la convocatoria de 2016 hemos asignado un presupuesto de 10,1 millones de euros. En esta convocatoria, 14,6 millones de euros, es decir, 4,5 millones de euros más que hemos dado de ayudas en la convocatoria del 17 respecto a la del 16. Hemos aumentado de forma importante el número de beneficiarios atendidos, un 36,55 más de beneficiarios de esta convocatoria respecto a la del año 2016. Hemos pasado de 8.262 beneficiarios en el 2016 a 11.160, es decir, 2.898 beneficiarios más. Y destacamos, por ejemplo, Segovia, donde las ayudas han subido un 68% en cuantía y un 57% en beneficiarios. Aumenta también la cuantía media de la ayuda. El año pasado, en el año 2016, la cuantía media fue de 1.228 euros. Este año es de 1.315 euros de media de ayuda. Los hay que serán ayudas de los 2.280 euros y ayudas más pequeñas dependiendo de los periodos que justifican y que solicitan. Y hemos mejorado también de forma relevante el tiempo de resolución. El año pasado, en las del 2016, se abonaron el primer listado en febrero-marzo y el listado de espera, la lista de espera, en junio. Este año, a principios de febrero, hemos hecho el pago del primer listado y esperamos que en estas próximas semanas, entre esta semana final de abril y la primera semana y media de mayo, se apagará las transferencias del listado de la repesca, de la lista de espera. Pero yo creo que es bueno hacer un repaso de dónde venimos. Venimos de unas ayudas que en el año 2015, no hace tanto, por lo tanto, hace tres años, resolvimos una convocatoria donde el presupuesto eran 2,97 millones de euros. Esta es de 14,6 millones de euros. Venimos de una convocatoria del año 2014, resuelta en el 2015, donde quedaron fuera, sin recibir ayudas, el 84,58% de los solicitantes. Había habido 14.673 solicitudes y pagamos ayudas a 2.262 beneficiarios. Por lo tanto, solo llegaban las ayudas por presupuesto al 15,41% de los solicitantes. En 2016 y en 2017, al 100%. Y en 2017, con ese incremento de beneficiarios que hemos dicho, importantísimo, de 36,55, 11.160 beneficiarios. Por lo tanto, ponemos de manifiesto el éxito de una política social en materia de vivienda, un éxito acuñado, un éxito trabajado en el marco del diálogo social. Y por eso están aquí hoy los representantes del diálogo social. Por eso está Pedro García Díez, representante de CECALE. Por eso está Inmaculada de Pablo, representante de Comisiones Obreras. Y por eso está también Azucena Hernández, representante de UGT. Porque es el fruto del trabajo del diálogo social, de los compromisos del diálogo social que, como saben, se ha firmado en este año un nuevo compromiso que nos ha llevado a asignar a estas políticas de vivienda 24 millones de euros autónomos que, junto con 77,9 del Estado, hacen casi 102 millones de dinero disponible para ayudas al alquiler. Y por lo tanto, me permito primero agradecer a los miembros del Consejo del Diálogo Social en la mesa de vivienda que presentes, la ayuda, el compromiso, el impulso. No siempre fácil, porque en definitiva hay que hacer un presupuesto global donde hay que asignar los distintos recursos, pero han sido reivindicativos, han sido, por lo tanto, insistentes en hacer el máximo esfuerzo por parte de la Junta de Gestión en materia de política social de vivienda, y creo que lo hemos hecho. Felicitar también al director general de vivienda, Ángel Marinero Peral, a su equipo, Hugo, y al jefe de servicio, por el trabajo realizado de resolver. Hay que tener en cuenta que hay que analizar miles y miles de documentos de justificación en un tiempo récord, y que esperamos que en la próxima convocatoria, que se va a retrasar, porque el plan de vivienda se ha aprobado, como saben, en febrero de este año, la conferencia sectorial de vivienda del Ministerio con las comunidades autónomas, donde se hizo la distribución del esfuerzo económico que hace el Estado a favor de las comunidades, fue en marzo, y, por tanto, ahora que estamos pendientes. Estamos tramitando el convenio que tenemos que firmar con el Ministerio para inmediatamente, a la firma del convenio, hacer la convocatoria que esperamos hacerla el entorno al verano. Si podemos hacerla antes del verano, mejor. Eso significaría que partimos con un cierto retraso de la convocatoria, derivado de la aprobación cuando ha sido el plan de vivienda estatal, pero que trataremos de recuperar con el esfuerzo de gestión, el esfuerzo administrativo de la Dirección General de Vivienda. Y, por lo tanto, esperemos que el año que viene, cuando presentemos la resolución de la convocatoria del año 18, podamos decir que estos tiempos de respuesta de la primera lista y de la lista de espera sean unos tiempos al menos similares o, si podemos, mejores a los actuales. Bueno, yo creo que los mensajes son estos. Es una buena noticia para las personas con más dificultades de acceso. El incremento de solicitantes, entendemos que es un incremento derivado de la confianza en las políticas de la Junta de Castilla y León, de la confianza en que la Junta de Castilla y León ayuda a las personas más necesitadas. Llegan esas ayudas, llegan rápido, se gestionan con flexibilidad, se gestionan con facilidad y, por lo tanto, un fruto, un éxito, repito, de las políticas de la Junta de Castilla y León en el marco, desde luego, del impulso y de la configuración que hace el diálogo social. Y, bueno, pues esos son un poco los mensajes que queríamos trasladarnos. Gracias.